yo me voy pero el estado permanecerá siempre luis 14 de francia saludos sean bienvenidos a una semana más de encuentros con la literatura esta es la semana número 21 con nuestro libro 365 días para hacer más culto en nuestra encuesta de redes sociales nuestro ganador para esta semana fue historia así que hablaremos sobre el rey luis 14 de francia el rey luis 14 1638 a 1715 heredó la corona en 1643 cuando tan solo tenía cuatro años de edad dirigió francia durante nada más y nada menos que 72 años durante su largo reinado el monarca apodado el rey del sol expandió el poder de francia por europa y consolidó el suyo propio de puertas para adentro desde su fastuoso palacio de versalles dirigió el país creando una monarquía centralizada y absoluta en torno a la que se ejerció un poder sin paragón de la historia del país durante su reinado luis 14 fue construyendo palacios por toda la geografía francesa y amplió versalles hasta convertirlo en el más opulento de toda europa tanto el arte como las ciencias florecieron bajo su mandato y las fronteras francesas se ampliar se cuenta que llegó a decir el estado soy yo los contrapoderes tradicionales de la realeza francesa el clero y la nobleza se dieron una parte importante de su autoridad en beneficio del ambicioso monarca acabó con el poder de los lebaniscos nobles franceses invitándolos a versalles allí estaban tan preocupados por las intrigas de la corte y la política que no tuvieron tiempo de provocar ningún problema obligó además al papa a que le dieron mayor control sobre la iglesia católica francesa ordenó la persecución de los protestantes y los judíos para reforzar la unidad religiosa del país durante el siglo 17 otros países europeos en particular suecia siguieron el ejemplo de francia creando monarquías absolutas esta forma de gobierno acabó con muchos de los últimos vestigios del feudalismo pero también desembocó en un poder tiránico fue esto lo que llevaría a la sangrienta revolución de 1789 otros datos de interés el monarca asociaba a su figura con la de apolo el dios griego del sol su estancia en el palacio de versalles se denominaba el salón de apolo si les gustó este vídeo no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de youtube recuerden que pueden buscarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba crea justa bogotá y participar en la encuesta de nuestro próximo vídeo entre los temas participantes estarán literatura con un mundo feliz arte con el tatmahal y religión con la resurrección así que nos vemos la próxima semana a 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